Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. De extradición que estará en el conocimiento de este expediente. Este juez natural le corresponde a la corte en pleno nombrarlo y la pregunta es, ¿por qué hasta el próximo miércoles? En principio, la convocatoria de pleno debe hacerse por razones de agenda de los magistrados, 48 horas antes como mínimo, por lo tanto ya no da el tiempo para la convocatoria del día de mañana. Y siendo que el expediente se entregó a las 12.30 de este día, lo más prudente para la presencia de todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia garantizar la misma es que sea el próximo miércoles y ya ha sido agendado de esta manera por parte del presidente. Y en efecto, esta decisión del nombramiento de juez natural se toma en una sesión del pleno de la Corte Suprema y es dentro de sus integrantes donde se selecciona o se escoge al magistrado o magistrada que estará conociendo lo que implica el procedimiento en relación al expediente. ¿Qué pasó esta vez que se cambió la agenda de reunir de martes a los miércoles? No, el pleno normalmente se reúne siempre los miércoles cuando no hay complicaciones de agenda. Los martes hay reuniones de Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? Esa es una información que yo no se las puedo proporcionar porque acaba de ingresar el expediente, por lo tanto, toda la información contenida en el mismo solo está en el conocimiento de las autoridades. Apenas ha comenzado una primera revisión dando la entrada por parte de la presidencia. Por lo tanto, es una información que no está todavía en el conocimiento de ninguno de los funcionarios de este poder del Estado, excepto del propio presidente. Y será dado a conocer al juez natural el día que sea asignado el expediente y podemos tener conocimiento de los delitos hasta que se realice la primera etapa que comienza con, como ustedes ya conocen, con una audiencia de carácter informativo para la persona que es solicitada en extradición y es en ese momento que podemos tener acceso a esa información. ¿El tiene los procesos pendientes? ¿Afectará o no afectará esto el proceso de extradición o el proceso que va a iniciar el próximo miércoles en la Corte Suprema? Licenciado Benetit, yo no me puedo pronunciar sobre esa información porque esa será un análisis que tendrá que hacer el juez de extradición que sea asignado. Parte de la responsabilidad del juez de extradición es precisamente solicitar cualquier tipo de antecedente que esté existente en el sistema y esa será una valoración posterior. Por lo tanto, en este momento no nos corresponde pronunciarnos sobre un aspecto de esa naturaleza. Será el juez de extradición, una vez que sea asignado el expediente, que valorará todas estas situaciones que puedan estar preexistentes en el ámbito nacional. ¿A partir de este momento ya se puede venir a notificar el abogado defensor de don Jaime Rosenthal? Mire, ustedes conocen el procedimiento. El expediente acaba de entrar por los canales diplomáticos correspondientes a través de la cancillería. Acaba de ser ingresado a la presidencia. Una vez que se conoce la asignación del juez de extradición es cuando es posible hacer con mayor propiedad todos estos procedimientos porque no ha sido asignado en este momento ningún juez. Por lo tanto, lo que nos corresponde en este momento confirmarles a ustedes y a la ciudadanía que está pendiente de esta información es que en efecto a las 12.30 ya ingresó el expediente. Se le dio entrada por parte de presidencia y será el miércoles de la próxima semana donde en sesión de pleno de la Corte Suprema de Justicia será asignado al juez de extradición que ya una vez asignado comenzará a hacer el análisis de toda la información. Melvin, ¿qué ocurre en esta circunstancia con el cambio de la Corte? ¿Cómo queda esto? ¿Sigue el juez que se denomine o se denomine la próxima semana o cómo es el procedimiento? Bueno, obviamente estamos ante una situación, digamos, especial, extraordinaria que implica un eventual cambio de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas. Obviamente tenemos que esperar que eso ocurra. Mientras tanto, la responsabilidad del pleno de la Corte Suprema y por supuesto de la presidencia en este momento que ha sido ingresado el expediente es mientras se encuentren en funciones, llamar a sesión plenaria como corresponde y asignar al juez de extradición dentro de uno de esos magistrados o magistradas. Obviamente, si hay en el futuro cercano un cambio de magistrado, pues tendrá que luego asignarse otro para que continúe de manera normal con el proceso. ¿Qué tiempo tendrá el juez natural para tomar una decisión? No hay un tiempo específico que se señale para tomar una decisión de entrada. Se tienen que correr y desarrollar, digamos, cada una de las audiencias. Lo primero que se hace en este tipo de casos, como ustedes ya conocen y ya ocurrió en los demás casos de extradición, es analizar la información que ha sido enviada por el Estado requiriente, solicitar cualquier otra información de antecedentes que enriquezca la información que ha sido enviada y que dé una mayor ilustración al magistrado o magistrada que vaya a conocer de este expediente, sobre todo en este caso donde se ha mencionado la preexistencia de procesos nacionales y posteriormente a eso ya correr con los plazos establecidos una vez que inicie la primera audiencia. La primera de ellas, que es una audiencia informativa y posteriormente en esa misma audiencia el juez de extradición señala cuándo será la siguiente audiencia una vez que se ha documentado de cada una de las situaciones que tenga necesidad de documentarse. Entonces, ese tipo de etapa lo vamos conociendo una vez que se realice ya esa primera audiencia. ¿El expediente se recibió, Melvin, o hay varios? No obstante, quiero agregarle que el autoacordado establece que el desarrollo del caso debe ser ágil. En relación al número de expedientes, se recibió solamente el caso enviado de Cancillería del ciudadano Jaime Rosenthal Oliva. Bien, muchísimas gracias. Al portavoz de la Corte Suprema de Justicia, abogado Melvin Duarte. Yo creo, Evangelina, Gabriela Castillo, que esto queda claro. Fue recibido, nos confirma, a las 12.30 del mediodía, Melvin. En efecto, a las 12.30 fue enviado un funcionario de Cancillería. Ha sido entregado directamente a la presidencia de este poder del Estado. Ha sido recibido por el presidente, magistrado Jorge Rivera Avilés, como ha correspondido en los demás casos. Y su responsabilidad es darle entrada de manera oficial y convocar a un próximo pleno para que en ese pleno, que será ya definido por parte de presidencia el miércoles de la próxima semana, donde se estará asignando el magistrado o magistrada que actuará como juez de extradición. Así se resume la actividad y la solicitud ya presentada por relaciones exteriores a la Corte Suprema de Justicia. Habrá un pleno que designará el próximo miércoles al juez o jueza natural que conocerá de la causa para luego iniciar el proceso o el trámite legal que llevan estos casos de extradición.